Quédate mi amor Déjame abrazarte y tenerte junto a mí Acariciar tu pelo, enamorado para ti Yo quiero amarte, besar tu boca A cada instante tú me provocas Y no puedo amarte así Como un gorrión sin nido Que no sabe dónde ir Yo quiero amarte, besar tu boca A cada instante tú me provocas Y no puedo amarte así Como un gorrión sin nido Que no sabe dónde ir No digas nada, por favor Se me rompe el corazón Esta noche es mágica Porque estamos tú y yo Solo dime que me amas Como yo te amo a ti Y aunque sea escondidas Hay un tiempo para mí Yo quiero amarte, besar tu boca A cada instante tú me provocas Y no puedo amarte, besar tu boca A cada instante tú me provocas Y no puedo amarte así Como un gorrión sin nido Como un gorrión sin nido Quiero amarte, besar tu boca Te juro que la quiero Oh, 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 oh Para hacerte mía A cada instante tú me provocas Quiero amarte, besar tu boca Oh, 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 oh Y que me digas que me adoras A cada instante tú me provocas A cada instante tú me provocas Quiero amarte, besar tu boca Oh, oh, oh Quiero amarte toda A cada instante tú me provocas Oh, 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 oh Yo quiero amarte, besar tu boca Y amarte mi amor con insistencia loca A cada instante no te provocas Quiero amarte, besar tu boca No me vengas solo, no me vengas solo Que sin ti, a cada instante no me provocas Aquí llegamos, agresivos No digas nada, no digas nada por favor Que me robas un instante y también esta noche Esta noche es mágica mi amor No digas nada, no digas nada por favor Que solo quiero amarte Esta noche es mágica mi amor